Venimos en un proceso de armado institucional de todo lo que es la actividad de fútbol sala, de la disciplina. Trabajando también paralelamente en lo que va a ser más cerca del verano o más adelantado de lo que después va a ser fútbol playa también. O sea, venimos trabajando en el desarrollo de esta actividad. Hoy estamos en conversaciones con muchas ligas que ya existen en el país. Y después estamos hablando con lo que serían las ligas ya institucionalizadas dentro de OFI. Y bueno, hay un gran interés, sobre todo en el interior profundo, de desarrollar el fútbol sala, sobre todo en juveniles. Nosotros creemos que va a ser muy importante porque va a chicar la brecha, ya que en juveniles, muchas veces en el interior profundo, la actividad de juveniles por la cantidad de chiquilines, de equipos, es muy corta y creemos que el fútbol sala le va a dar otro toque. En el hecho de que, vos me hablabas de que hay clubes que, bueno, ya están afilados a OFI, ¿eso sería la prioridad para jugar, por ejemplo? No, la idea es que, por ejemplo, las ligas que ya están conformadas, como las que existen hoy por hoy, institucionalizadas en OFI, las 65 ligas, van a poder crear su disciplina fútbol sala. Y bueno, y ahí verán cada liga si suma clubes o los clubes de cada liga crean la disciplina. Sería como algunos tienen femenino tener fútbol sala, por ejemplo. En el caso del futsal, que se está jugando, que hoy está cumpliendo los 99 años, creo, el fútbol salón. El fútbol salón. El fútbol salón. Estos clubes que están afilados, ¿hay posibilidades que puedan jugar? No hay ningún problema, porque son federaciones distintas y bueno, aquel que quiera participar en un club, quiere participar en ambas federaciones, no va a haber un problema. La OFI no va a poner la obligación de que si están acá, no estén allá. Son disciplinas diferentes, están catalogados, se podría decir, entre comillas, como otro deporte, porque las reglas son distintas. Y bueno, nosotros lo que vamos es por la línea FIFA, por la línea fútbol sala, la línea FIFA, y en esa es la que vamos a trabajar para desarrollarlo. ¿En primera instancia, hay algún aporte para esas instituciones? Mirá, lo que hoy sabemos, o sea, sabemos no, lo que ya está inaugurado, que falta la aplicación, sacarlo a la cancha, como quien dice, es que si va a haber, por ejemplo, los procesos de afiliación de los cuadros y de los jugadores, hasta cierta cantidad va a ser sin costo. Eso ya está determinado. Lo que falta determinar es la cantidad de jugadores juveniles o mayores que van a ser sin costo, porque tampoco pretendemos que un club no fiche 200 jugadores o 100 jugadores. La idea es que haya muchos clubes. La afiliación a la OFI va a ser sin costo, en un principio. Y bueno, y después están los campeonatos, que el modelo de campeonato y los diseños de campeonato, en el tema costos, es muy similar a lo que son hoy los campeonatos de OFI en Fútbol 11. Entonces, seguramente aparecerán algunas cosas, pero adelantarlas o decirlas hoy es medio apresurado, porque no hay nada decidido en esos puntos concretos, ¿no?